Música Música Yeah, yeah Lara, lara Lara, lara Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm ouleaged Quise conocerte Te dejé el primer día que a ti yo te vi Vestido negro, bailando en la disco con Flow Carly V Tú te meneaba y me matabas La noche entera te mirabas Baby quiero verte y tenerte por siempre en mi camino Yo quiero tenerte, tú y yo solo juntos formando un destino No quiero perderte, permanece por siempre al lado mío Quiero complacerte, que no falte nada y te cases conmigo Baby quiero verte y tenerte por siempre en mi camino Yo quiero tenerte, tú y yo solo juntos formando un destino No quiero perderte, permanece por siempre al lado mío Quiero complacerte, que no falte nada y te cases conmigo Cupido tú me flechaste, camuflado de negro tú me la lanzaste en el pecho fue que la clavaste Ya no sale en mi mente esa carita de santa mami ya no paro de pensarte Quiero adueñarme de tu corazón y llevarte a todas partes En mi camino te puso el destino cuando no creía Cuando me sentía solo y abrumado por toda la caída Contigo yo me arriesgué Baby quiero que seas mía Yo quiero adueñarme de tu piel Y de tus fantasías Tanto tiempo yo a ti te esperaba y tú llegaste antes de soltar la toalla Contigo no pienso en cama, prioridad de darte un beso en la mañana Detalle sobran, eres mi inspiración, mi bella dama Tú te adueñaste de mi corazón Tenerte a ti fue como una misión Los dos queríamos lo mismo Por eso, tú me llamaste la atención Baby quiero verte y tenerte por siempre en mi camino Yo quiero tenerte, tú y yo solo juntos formando un destino No quiero perderte, permanece por siempre al lado mío Quiero complacerte, que no falte nadie que hace conmigo Baby quiero verte y tenerte por siempre en mi camino Yo quiero tenerte, tú y yo solo juntos formando un destino No quiero perderte, permanece por siempre al lado mío Quiero complacerte, que no falte nadie que hace conmigo No haría lo que digan los otros Solo quiero un mundo para nosotros Tú me tienes malo, bebé Bien enamorado, bebé Baby, cuando te acercaste a mí Algo empezó a recorrer mi interior Y aunque creía que no existía Me llené un sentimiento llamado mood Got Classified